Si piensas que me dejaste sin señal ni cobertura Me enamoraste y cambiaste, ahora recibo estortura Mi corazón está roto, buscaré la añadida Mejor te dejo porque usted ya no madura Esto se acaba con el tiempo de mi cura Estoy muy triste, en mi pecho una amargura Tanto querer que esta hembra se lo jura Buscaré un nuevo querer en mi bonita llanura Si viene del alto apure será mejor Para mí es una ricura Que me cure el sufrimiento Que me dejaste en los pies las peladuras Prefiero a ese llanerito porque ese sí está a mi altura Si viene del alto apure será mejor Para mí es una ricura Que me cure el sufrimiento Que me dejaste en los pies las peladuras Prefiero a ese llanerito porque ese sí está a mi altura ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Amor ingrato cuando llegue tu factura vas a pagar Y llegará la locura ya te veré Rogándole a esta hermosura y te odiaré Aunque tenga el alma pura lo que voto no recojo No pienso tener basura Me quedo con mi llanero eso prefiero que me lleve en su montura Y con tus besos como la piña madura Que más le pido a mi Dios en las alturas Es mejor que no regrese no pienso tener basura Me quedo con mi llanero eso prefiero que me lleve en la montura Y con sus besos como la piña madura Que más le pido a mi Dios en las alturas Es mejor que no regrese no pienso tener basura ¡Gracias! 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 Gracias.